Música 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 Gracias por ver el video. 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 También nos acompaña el compañero del comité ejecutivo seccional, Gilmar Magallanes. Maestro, bienvenido a Cúmpa. Gracias por estar con nosotros. Saludamos con mucho gusto al secretario de organización de la región 5, el maestro Jesús Villa. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Aquí acompañando a la tremenda Rutilia, el compañero Ángel Buelda. Maestro, qué bonito la decoró, maestro. Muchísimas gracias. Preciosa se ve la Rutilia, preciosa se ve la Rutilia, preciosa se ve la Rutilia aquí en este bonito escenario, en esta plaza, aquí en Cúmpas. También saludamos esta tarde, por supuesto, a los secretarios delegacionales. Miren qué gusto que nos acompañe el secretario delegacional de la D124, la compañera Analicia Herrera Madrid. Muchísimas gracias. También la representante de CES. Muchas gracias a todos por su asistencia. Primero que nada, quiero agradecer al presidente municipal, al ciudadano Diego Urias Varela, por todas las facilidades que se nos dieron. Desde un principio mostró la mejor disposición para que esta muestra gastronómica, callejoneada, se llevara a cabo con todas las facilidades. Desde facilitarnos el espacio, la plaza pública, hasta también brindarnos el apoyo por parte de Protección Civil, la Cruz Roja, para en caso de que se ofreciera alguna emergencia. También las facilidades con el comandante municipal para que todo marchara en orden y con calma. Quiero dar a nombre del secretario general, del maestro Javier Ceballos, las gracias y sean todos bienvenidos a esta callejoneada y muestra gastronómica. Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias. Jesús María Villa Romo, gracias maestro. Le damos hoy el espacio al maestro Jesús Javier Ceballos Corral, secretario general de la sección 54. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Le batallamos todos los que empezamos por acá, por la sierra, pero que siempre, siempre estamos muy cerca en el corazón, siempre estamos muy cerca en la fraternidad. Y creo que es lo más emblemático que pudiéramos tener. Que haya lejanía geográfica no quiere decir que haya lejanía de emociones, lejanía de compromisos, lejanía de cariño. Cariño bien dado, como se da por acá, por estas tierras. Y que nos dimana también para todo el estado de Sonora. Qué chulada verlas y verlos, compañeras y compañeros. Tenemos el agua que cien por ciento, este es como cien por ciento granada puro, es necesaria 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 para tomarse de una pieza por haber sido representativa. Es como una cultura muy agradable. Gracias compañeras y compañeros por estar siempre al llamado. Y otra cosa que tengo es Sintepin. Sintepin, decir Sintepin es decir yo soy Sonora, ¿no? Representa cien por ciento. Lo que nos orgullece es que este Sintepin que estuve aquí, que parece que es de la sierra y que fue fijado directamente a la sierra, fue cultivado, es de cultivo. Lo que pasa es que en Amorista en esta región se están enfocando mucho en mantener cien por ciento a Sintepin como es naturalmente. Sintepin hay otra variedad que crece un poquito más. Ellos están procurando la forma de que Sintepin siga siendo original, pues, de monte. Exactamente, entonces tenemos Sintepin y nos sentimos orgullosos porque los agricultores en nuestra región, en Sonora, hoy en día, pues ya volvieron parte, una parte de Sintepin de la siembra que se está dando ahora en día. Entonces, nos sentimos orgullosos de haber tomado algo que era al cien por ciento a la sierra. Hoy lo tenemos preparado. Y ahí tenemos Y ahí tenemos Gracias 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 Oh, qué maravilla, aquí está con esta gallina pinta los trabajadores de compas, Nacosari, Bocosuma, Tepache y Saleros. Qué clase de platillo, es lo más. Aquí se está entregando el reconocimiento a la delegación de 1-36 por ese entusiasmo, con el que han preparado la gallina pinta. Maestra, permítame el micrófono para que... Perdón, perdón, perdón. Ahí se ve, maestra, el micrófono. Muchísimas felicidades a ti, con las autoridades que el día de hoy nos ha dado felicidad. Felicidades, a verle clase de gallina pinta, sabrosísima, chiste, pido, y humor que el secretario, por supuesto, se nos va a dar el visto bueno a esta gallina pinta que los compañeros de la ley 136 han preparado esta carne, están bonitos los platitos, mira que chulada, mira cojada, barbúrga, cargos, que chulada, cilantro, cebolita, que maravilla, pan, pivote, no, 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 es una belleza, el limoncito, uff, como quisiera estar en aquel sector para probar, y mira el queso al chacar, que está en esa vica, que está en la maestra, no hay ningún problema, horchata, aquí la tenemos, por aquí, ah, que maravilla, que clase de horchata, vean nomás, uff, lo dejaron remojando el arroz desde el día martes, sabrosísimo este horchata, y aquí el secretario general, me gustando de esta gallina pinta, clase de chiltepín, cebollita, cilantro, pan, pivote, ha recién horneado ese pan, pivote, gracias a la delegación de 136, por estar presente en esta muestra gastronómica, en esta fiesta de los trabajadores de la educación, en el marco del 62 aniversario, de esta gran organización sindical, gracias a los maestros. Número 32 del Azabás, muy bien maestra, a ver que nos trajo el CT, número 32. Nos trajo hoy unos deliciosos tacos dorados, gracias a todo el personal de Guásara, que hoy nos acompaña, a cargo de la secretaria maestra, Yesenia Duarte Leiva, y todo su gran equipo de trabajo, muchas gracias. El secretario nos acompaña, Camilo, al CT32. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, pero primero la foto, tacos dorados, delicioso los tacos dorados, a ver, que conviene los tacos dorados, a ver, como se preparan. Pues bien, carne despebrada, con papitas, verduritas. Buenas noches. Felizados, así que hay muy saludos, con mucho amor a la sección 504, y el secretario nacional, qué belleza, ese que se la andaban quemando. El City, que vamos a ver, muy bien, que vamos a seguir. Qué belleza, lo que estamos presentando esta tarde aquí en Cuba, Sonora, donde la delegación... Eh, pero son muchos. Quítame, porque el CT32, con páramosasadoras, ha preparado tacos dorados. Gracias por estar con nosotros En esta muestra gastronómica En efectivo de 3 mil pesos En el segundo lugar se está llevando 2 mil Y en el tercer lugar se está entregando 1 mil pesos Así como en el mejor platillo Se estará pegando con 3 mil pesos En el efectivo 2 mil al segundo lugar Muy bien, muy bien Estamos en el segundo lugar En el segundo lugar ¿La fiesta de acá? ¿La barbacoa no? ¿La puedes tapar? ¿La fiesta de acá? ¿Esta barbacoa es de qué? ¿De res? ¿Qué rito? Y aquí está el pastel Esto viene siendo Chile de puerco Le decimos fritos de pacheño Pero es carne de puerco De pache Fl fak ¿La fiesta de mijo la fiesta de valle es de unорот Es de pura Que rito de pacheño Es de pacheño Es de pacheño De unante Es un documento de pedale Es una pacheño Las fiesta de pacheño Es una pacheño Y aquí está el pastel Y aquí está el pastel ¿Pueden dar una explicación antes de que se oscurezca? ¿De dónde vienen? Claro que sí, somos de la delegación D13 de la sierra, lo más profundo de Sonora. Venimos a presentar la carne con Chile, estamos maestros de Bavispe y Bacirac. ¡Arriba, Bavispe! ¿Y qué es lo que están exponiendo? Pues estamos comiendo carne con Chile y frijoles, tenemos ate de membrillo, membrillo en almíbar, tenemos bizcochitos, palomitas, aquí tenemos calabaza en tacha. Calabaza en tacha le llaman. Y pues ahí, lo que deben de probar, son huevos de granja. De los que sale de amarillo, el granjado. Tenemos granjadas también de por allá, miren, ricas granjadas, todo de la sierra. Esa sí le voy a encargar un antes de que me vaya, pero ahorita no la voy a andar cargando. Pero sí la voy a guardar. Ok, muy bien, ahí van a salir en YouTube. Gracias. Bye, bye. No, está bien así. Está bien, gracias. Gracias. Y aquí tenemos a una quinceañera, muy bien, es parte del stand, es saludable. Gracias, el ambiente, la Gepto Región 5, la Región 7, felicidades. Gracias. Gracias, el mundo. Y para que todos a que nos haya quedado con su habitación. Pásenlos a disfrutar de los platitos que se han preparado. Es para todo el pueblo. Pásenlos a disfrutar de la garida que se ha ganado. Los tamales de elote. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos a Nacosari. Con tamales de elote. Delote y de carne. Los tamales de elote es lo que más me gusta de toda la vida. Pero ahorita que termine el grabar. Gracias. ¿De dónde están ustedes? ¿De Villahidalgo? ¿Y qué es lo que están presentando? Un caquito de coxilita. ¿Los podemos ver? Aquí están. Qué ricos. Están ricos. Huelen ricos. Si es que me adelanté a grabar porque se va ahí la luz. ¿Qué es lo que están exponiendo? ¿De dónde vienen primero que nada? Somos de la delegación de 1-24. Que corresponde a los municipios de Guasabas, Granados y Villahidalgo. Ahorita traemos pozole de puerco. ¡Wow! Pozole. Delicioso pozole de puerco. Y sus respectivos acompañamientos. En estos momentos se encuentran... Y aquellos son los de la... El borracho y la dama. ...de decoración de esto del tema de la lotería con el borracho y la dama. Muy valientes. Muy hermosos nuestros compañeros. Son mismos trabajadores de la delegación. Muy bien. Está muy bonito. Está muy bonita la presentación. ...que pasen a degustar a cada uno de los que están... Felicidades, gracias. ...están preparados para enseñar la gastronomía y tradición de la región. Nuestro stand es el CT5, Moctezuma, Sonora, presente. Nuestro stand, pues como usted lo ve, lo dedicamos a la minería de Sonora, que en especial es el litio, que se encuentra en el municipio de Bacadehuacín. Nuestro color blanco representa ese litio, esa minería, que va a levantar a todos estos pueblos de la sierra y que nosotros dignamente trabajamos en ellos. También estamos ofreciendo una rica comida adicional, que es el estofado. En esta ocasión es el estofado de puerco, que está hecho con carne de puerco, tiene papas, aceitunas, chile, chile seco, también tiene, lógico, tomate, cebolla, chile, ajo, con las especies, que son muy dignamente de aquí, los frijoles que no pueden faltar, ¿verdad? Una rica sopa, una rica sopa fría, el pan tradicional, que representa la harina, una rica agua de piña natural, y un rico postre de calabaza, que tiene un proceso muy especial con una receta tradicional. Muy bien, y el cuadro que estamos viendo aquí, ¿qué significa? La maestra representa esa minería que hablábamos de el litio, y un poquito de lo tradicional de estas culturas que de aquí de la sierra, un poquito de lo que es las haciendas que aquí hay, y que representan nuestro querido lugar de la sierra. Muy bien. Un poquito de tradición. Muchas gracias, muchas gracias, felicidad, está muy bonito. Y muy sabroso, se huele. Sí, a degustar. Así es, maestro. Bueno, en estos momentos continuamos con la tradicional degustación, con la muestra gastronómica. Nuestros invitados... Gracias. Gracias.